No ha podido olvidar Aquellos ojos tristes Soñadores que lo ven Nadie quiere conquistar Y perdí su rastro Y ahora estoy aquí, viña ¿Cómo suena allá arriba? Perfecto Que mi vida es un decierto Juegos con poder Dígale tu quiere Que si yo me puedo olvidar Hoy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor Así canta mi gente de Chile Vámonos Fueron tantos los momentos que llamé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba con tu amigo La cubría de besos Y entre mil carillas la llevaba la locura Y ahora estuve aquí viña Buscándola Buscándola Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero no de ser, dígale también Que solo junto a mi ya puedo respirar No habito las estrellas que hay el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Viña Dígale Que suerte Y me gusta Y me gusta Dile, dígalo usted Dile, ¿cuánto te quiero? Dile, dígalo usted